Buenas tardes, vamos a comenzar este encuentro de Experiencia UNRRAF. Mi nombre es Fabiana Gentineta, yo soy directora de la Licenciatura en Industrias Alimentarias. No sé si todos conocen un poco cómo es, cuál fue el motivo de por qué se han inscrito en esta charla, en este encuentro, si me pueden contar, para que yo pueda tener un poco idea de cómo ir desarrollando este encuentro. ¿Me pueden contar un poco? Bueno, yo estoy por terminar el quinto año y bueno, estoy viendo a ver qué puedo decidir para mi futuro y me anoté en las carreras que más me interesaban, a ver si me decido por fin. Bueno, yo les voy a contar un poco porque me imaginé que por ahí venía la cuestión. A ver, ah, Luisina, que vi que estabas inscripta. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo es esta carrera. En realidad, la carrera de Licenciatura en Industrias Alimentarias es un ciclo de complementación curricular. ¿Qué significa esto? Que ustedes, no sé si todos, todas las que están, creo que son todas chicas, no sé si hay algún varón, pero los que se inscribieron para este encuentro, entiendo que están terminando quinto año. O me corrigen, o alguno proviene de una carrera de técnico. Porque en realidad, esta carrera es un ciclo de complementación curricular. ¿Qué significa? Que el requisito para que ustedes puedan ingresar a hacer la licenciatura, es que previamente tengan una tecnicatura. Una tecnicatura universitaria o similar, por ejemplo, como está la Escuela de Lechería, el Instituto de Lechería en Humberto, el Istil. Bueno, yo les voy a compartir una pantalla, para que vean un poco de qué se trata la carrera, y para hacerles una introducción de lo que es la universidad. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bien. Bueno, como saben, la Universidad Nacional de Rafaela es una universidad pública, es una universidad pública y gratuita, que no cuenta con examen de ingreso, pero sí tiene lo que se llama un ciclo de formación general, que es común para todas las carreras. Bueno, justamente esta carrera que ustedes están escuchando ahora, que es la licenciatura en industrias alimentarias, al ser un ciclo de complementación curricular, no cuenta con este ciclo de formación general. ¿Por qué? Porque en realidad, para poder acceder a esta carrera, como les comenté antes, ustedes previamente tienen que tener el título de técnico universitario en industrias alimentarias o similares. Bueno, para poder inscribirse a la universidad, pueden utilizar los canales institucionales, las inscripciones van a comenzar a partir de la segunda semana de octubre, también cuenta la universidad con un área de bienestar universitario, donde los van a poder orientar en las actividades que tiene la universidad. Y específicamente, de la carrera, un poco les voy a contar lo que hace un licenciado en industrias alimentarias, si bien a ustedes les va a faltar esta parte de técnico, digamos. Pero bueno, de todas maneras, se los comento, porque para que tengan una idea de qué se estudia en esta licenciatura, o para qué nos prepara esta carrera. Bueno, el licenciado en industrias alimentarias participa en la evaluación de la calidad de las materias primas que se vayan a utilizar en la elaboración de alimentos, va a colaborar o puede colaborar con el diseño, la formulación, el desarrollo de técnicas de elaboración de distintos productos alimenticios, puede participar en la realización del control de los productos alimenticios, en las etapas de elaboración de esos productos, o en el producto ya terminado, también controlando a los proveedores, es decir, quiénes son, o qué calidad tienen las materias primas que van a ser utilizadas en la elaboración de los alimentos, también puede realizar control durante las etapas de comercialización, y además puede desempeñar estas actividades tanto en laboratorios de alimentos oficiales como privados. Por otra parte, el licenciado en industrias alimentarias también puede integrar equipos técnicos y o científicos que se dediquen tanto al desarrollo como a la normalización, como a la certificación de nuevos alimentos y de materias primas. ¿Qué otras cosas puede hacer un licenciado en industrias alimentarias? Bueno, va a colaborar desde la industria alimentaria en estudios relativos al impacto ambiental, porque de alguna manera se va a comprometer o se compromete a utilizar tecnologías adecuadas para preservar los recursos naturales y de esta manera prevenir la contaminación. Además, puede identificar nuevas fuentes y mercados para la exportación de alimentos, va a estudiar, planificar, asesorar sobre recursos y posibilidades regionales en cuanto a lo que es producción de materias primas y alimentos, y también puede asesorar de manera específica a organismos oficiales o privados en materia de ciencia y tecnología de alimentos. Entonces ustedes se preguntarán por qué uno puede estudiar esta carrera o por qué uno puede decidirse a estudiar esta carrera de licenciatura en industrias alimentarias. Bueno, porque es fundamental que la producción de alimentos sea inocua. ¿Qué quiere decir esto? O que generemos de alguna manera o que produzcamos de alguna manera alimentos inocuos. ¿Qué significa que un alimento es inocuo? Bueno, significa que ese alimento no va a producir o no va a provocar enfermedades en los consumidores. Otra de las razones por la cual uno puede decidirse a estudiar, a comenzar a indagar en el tema de la ciencia y de la tecnología de los alimentos es porque hay una tendencia a nivel mundial a consumir alimentos que llamamos alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Bueno, son alimentos que aportan sustancias que van a otorgar un beneficio a quien los consume. Es decir, cada vez más pensamos en consumir alimentos saludables y que además nos aporten sustancias que le den un beneficio a nuestra salud. Y también la otra razón muy importante de por qué uno puede elegir estudiar alimentos y los procesos involucrados en la elaboración de alimentos es porque en los últimos años cada vez hay más personas que optan por distintos tipos de dietas. Es decir, por dietas vegetarianas, por dietas veganas, por dietas basadas en plantas o en vegetales. Entonces eso requiere que se diseñen, se piensen nuevos tipos de alimentos. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Bueno, que este es un campo disciplinar que tiene mucho potencial, que requiere de la formación tanto científica como tecnológica para que esos profesionales estén formados y puedan responder de manera satisfactoria a todas estas demandas que yo les he planteado. Sobre todo en una ciudad y en una región como la nuestra que está tradicionalmente asociada a la producción de alimentos. Ustedes seguramente conocerán que en nuestra ciudad y en nuestra zona hay tanto empresas importantes que producen una gran cantidad, un gran volumen de alimentos, tanto lácteas como frigoríficas como cerealeras, y que de alguna manera permanentemente y cada vez más están requiriendo de recursos humanos que estén formados justamente en estas temáticas. Entonces me parece que es interesante, aparte es un tema súper apasionante que tiene un montón de campos, a su vez de campos disciplinares, donde uno se puede desarrollar, puede ser en la parte de análisis de alimentos o en la parte de gestión de la calidad de los alimentos, en el desarrollo de nuevos productos, puede trabajar en líneas de investigación, digamos, es muy amplio el campo en el cual nos podamos dedicar. Bueno, un poco lo que les planteaba al inicio de esta charla, por eso les preguntaba si ustedes provenían de la escuela secundaria, si estaban terminando sus quintos años. Bueno, porque para poder inscribirse a esta carrera, en realidad, primero tienen que hacer un paso anterior, que es estudiar una tecnicatura. Por ejemplo, en la UTN, yo también coordino la tecnicatura en industrias alimentarias y, digamos, bueno, este ciclo de complementación justamente se ha pensado para esos egresados, para esos chicos que se recibían, salían con el título de técnico de la UTN, y luego les interesaba seguir profundizando en todos estos conceptos, estos conocimientos, y no tenían en Rafaela una oportunidad o una posibilidad de obtener un título de grado como el de licenciado. Entonces es que, bueno, cuando se crea la UMRAF, no inmediatamente, pero después, en el año 2017, se implementa este ciclo de complementación curricular y que permite a esos técnicos que puedan acceder a su título o optar por su título de licenciado. El año pasado hemos incorporado también la posibilidad de que técnicos, por ejemplo, superiores, que vienen de institutos, como les decía, el Instituto Superior de Tecnología Láctea de Humberto, también tienen la posibilidad de sumarse a esta propuesta y también tienen la posibilidad de acceder a su título de licenciado. Bueno, la cantidad de materias que tiene este ciclo es de 20 materias, más de un trabajo final, eso implica dos años y un cuatrimestre, además, o sea, después, que hayan realizado esa carrera de técnico. Para las inscripciones 2021, se los digo a modo informativo para cualquiera de las otras carreras, o si tienen algún conocido que esté interesado en cursar alguna carrera en la Universidad Nacional de Rafaela, esas inscripciones se van a abrir durante la primera quincena de octubre. Les pedimos que estén atentos a la página web de la universidad, es www.unraf.edu.ar, ahí está toda la información. También en las redes, es bastante común que los jóvenes se informen a través de las redes sociales, a través del Instagram o a través de Facebook, y si tienen alguna consulta referida a temas académicos, lo pueden hacer a este correo electrónico que está aquí, que es alumnado.unraf.edu.ar, o bien al teléfono 03492 501155, interno 101. En este momento el horario que estamos haciendo por este tema de la pandemia, que están haciendo la gente de alumnado y de la universidad, es de 8 a 14 horas, en ese horario por el momento van a encontrar gente, una vez que termine, esperemos que termine pronto este tema de la pandemia, y después los horarios son mucho más amplios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ahí me preguntan si esta clase se puede volver a ver. Yo, queda grabado, estimo que lo van a estar subiendo al canal de YouTube o en la página de la universidad. De todas maneras, puedo, si tenés alguna pregunta, alguna duda, podemos ir revisando, la presentación no fue muy larga, y puedo ir revisando algunas cuestiones. No sé si alguno tiene alguna duda, escucho, o pueden dejármelo en el chat. ¿Quedó claro, digamos, cómo funciona este ciclo de complementación curricular? Ok, me dicen que sí. Bien, entonces tengan presente que para poder hacer este ciclo de complementación curricular, previamente tienen que tener un título de técnico universitario o de técnico superior, es decir, que ustedes no van a poder ingresar a este ciclo una vez que termine en quinto año de la escuela secundaria, sino que previamente van a tener que, si les interesa esta disciplina de los alimentos, previamente van a tener que hacer una carrera de técnico. ¿Cuántos años son el ciclo? Bueno, un poco lo que les comentaba, es que este es un ciclo de complementación curricular, Santiago, no sé si vos ya tenés un título de técnico o terminás, estás terminando la escuela secundaria. ¿Tienen habilitado el audio, chicos? ¿Pueden? ¿Cuántos años? Estoy terminando la secundaria. Bueno, me quedan unos minutos todavía, les voy a volver a compartir la pantalla para que quede claro, así lo ves, Santiago, y no te quedan dudas. Creo que vos ingresaste en este momento. La carrera de licenciatura en industrias alimentarias, en realidad, es un ciclo de complementación curricular. ¿Qué significa esto? Que para poder ingresar a este ciclo, previamente tenés que tener un título de técnico universitario en industrias alimentarias. Es decir, que no van a poder terminar quinto año e ingresar en este ciclo. Les comentaba, no sé si estabas o te uniste después, cuando les comenté que este ciclo fue pensado para que los egresados, fundamentalmente, o inicialmente se pensó para los egresados de la carrera técnico universitaria en industrias alimentarias que se dicta en la UTN, acá en Rafaela. Desde el año pasado, se amplió también a los técnicos superiores de lácteos o de áreas semejantes, o que provienen de áreas semejantes, y también tenemos estudiantes que han realizado la tecnicatura de la Universidad Nacional del Litoral que se cursa en la ciudad de Galvez. Entonces, para completar esa carrera de técnico, es decir, y llegar al título de licenciado, acceder al título de licenciado, es que pueden realizar este ciclo de complementación curricular. No sé si queda claro, Santiago, tu pregunta. Y un poco también revisando... Muchas gracias. Bien. Te comento así rápidamente cuáles son las incumbencias, o en qué áreas se desempeña un licenciado en industrias alimentarias. Bueno, puede participar en la evaluación de la calidad de las materias primas que se vayan a destinar a la elaboración de alimentos, puede colaborar en el diseño y en la formulación de elaboración de productos alimenticios, participa en la realización del control de los productos alimenticios, así como en las etapas de elaboración, en el producto terminado, en los proveedores, que justamente son los que van a entregar las materias primas para la elaboración de los diferentes alimentos. También puede realizar control durante la comercialización y va a desempeñar estas actividades tanto en laboratorios oficiales como privados. Además puede integrar equipos técnicos o científicos que estén dedicados al desarrollo, a la normalización y a la certificación de nuevos alimentos y o materias primas. Colabora desde la industria alimentaria en estudios relativos al impacto ambiental, porque fundamentalmente se va a comprometer a utilizar tecnologías adecuadas que preserven los recursos naturales y que prevengan la contaminación. Puede identificar nuevas fuentes y mercados para la exportación de alimentos, puede asesorar específicamente a organismos oficiales o privados, tanto en materia de ciencia como en tecnología de alimentos, puede estudiar, planificar y asesorar sobre recursos y posibilidades regionales en la producción de materias primas y de alimentos. Entonces, ¿por qué uno puede pensar o decidirse en estudiar esta carrera? Bueno, porque es fundamental que los alimentos que se produzcan sean inocuos, ¿qué significa esto? Que esos alimentos no produzcan enfermedades en los consumidores, porque hay una tendencia a nivel mundial a consumir cada vez más lo que llamamos alimentos funcionales, que son aquellos alimentos que aportan sustancias que van a otorgar un beneficio a la persona que lo esté consumiendo y también porque en los últimos años estamos viendo que hay una tendencia en el aumento del número de personas que van a optar o que están optando por dietas vegetarianas, por dietas veganas o lo que llamamos basadas en plantas. Eso requiere que se estén diseñando nuevos tipos de alimentos. Con lo cual es un campo disciplinar, la ciencia y la tecnología de los alimentos es un campo disciplinar con un gran potencial que requiere de la formación para responder de manera satisfactoria a todas estas demandas. Sobre todo en nuestra ciudad y en nuestra región donde nos caracterizamos por la producción de alimentos. Y esas industrias cada vez más están solicitando recursos humanos que estén formados. Bueno, estos simplemente eran los requisitos de ingreso y el ciclo, la cantidad de materias que tiene, con lo cual implica que previamente tengan el título de técnico y que después este ciclo de complementación curricular son de dos años y un cuatrimestre de cursado, lo cual estaría cerrando en un total de cinco años como lo es cualquier licenciatura. Bueno, creo que con esto les he redondeado un poco el panorama, no sé si tienen alguna pregunta, creo que no sería el caso de ustedes como ingresantes ahora, pero si les interesa pueden hacer una tecnicatura, si les interesa el área de los alimentos pueden hacer previamente una tecnicatura y después sí pueden incorporarse a este ciclo de complementación curricular. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si están decidiendo, si ya saben qué carrera van a elegir. Entiendo que están mirando un poco. ¿Tienen alguna consulta, chicos? La tecnicatura, si no escuché mal, es en la UTN, ¿no? Claro, la tecnicatura en industrias alimentarias se cursa en la UTN. O sea que, bueno, en la UTN ya comenzó el seminario de ingreso, siempre empieza, se está haciendo de modo virtual, pero la, sí, sí, el cursado es en la UTN, dos años y un cuatrimestre también. Entonces, una vez que ingresan de esa tecnicatura, sí tienen la posibilidad de hacer este ciclo de complementación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Que no sea de esta carrera y que yo pueda ayudarlos o orientarlos sobre la universidad, si necesitan alguna información. Bueno, si no tienen preguntas, daríamos por finalizado este encuentro. ¿Les parece? Bueno, quedó todo muy claro. ¿Me quedó claro? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, espero que o nos veamos en el ciclo de complementación o si se deciden por otra carrera, nos veamos en los pasillos de la universidad. y muchas gracias por haber asistido. No sé si tienen alguna pregunta, quedó alguna duda. Igual entiendo que la... Bueno, yo lo estuve grabando, así que entiendo que en algún momento lo van a subir a las redes. Bueno, si no tienen ninguna duda, muchas gracias por la atención y nos vemos. ¡Gracias!